¿Cómo saber si mi pareja es controladora? Te aísla de tus amigos y familiares. Esto podría empezar de manera sutil, pero es el primer paso de una persona controladora. No le agrada que hables tanto tiempo con tus hermanas, que no le gusta ese amigo tuyo, o que ya deberías dejar de ver a esa persona. O intenta ponerte en contra de esa persona que usualmente tú confiabas. Hace que su cariño sea condicional. Te amo más si logras ascender en la compañía. Tendría ganas de ti si estarías con 30 libras menos. No sé qué hago en esta relación si ni siquiera puedes preparar esa comida que tanto me gusta. Si hubieras terminado la universidad, tendrías de qué hablar con mis amigos y no sentirte excluido. Si me dieras eso que tanto quiero, sería tuya para toda la vida. Exige de vuelta favores. Las relaciones estables y saludables tienen un sentido inherente de reciprocidad. Es natural que las dos personas se cuiden mutuamente y no estén contando cada vez que alguien hace algo pequeño o grande para ayudar al otro. Hace cuatro años hice esto por ti. Ahora necesito que tú hagas lo mismo por mí. Tienes celos enfermizos. Los celos para algunos pueden ser tiernos hasta cierto punto románticos o una señal de que se preocupan por ti. Pero cuando estos son constantes y ya vienen acompañados de insultos y prohibiciones, entonces ya no son normales y lo que pretende es controlar hasta con quién vas a hablar. No busca cooperar, solo busca el apoyo incondicional. Son personas que solo buscan recibir, buscan el beneficio personal. Nunca dan, no entregan tiempo, no entregan compañía. Estas personas creen que el mundo tiene una deuda con ellos. Una relación de pareja sana. No busca controlar al otro. No busca beneficiarse a sí mismo, sino busca ayudar a mejorar a su pareja y el beneficio mutuo.